Buenas tardes, muy buenas tardes compañeros. Hoy día les voy a hablar de mi experimento, el huevo que rebota reactivo. Mi nombre es Gael Caballero Romero. Ahora les voy a decir una pequeña introducción de mi experimento. La cáscara del huevo está compuesta por carbonato de calcio. El ginaurismo es tan silica, es acético. Para estos dos elementos se va a producir una ración química y física. El color reactivo hará que el huevo en experimento y brinde una luz resaltante. Ahora les voy a dar los materiales. Necesitamos este experimento. Un vaso de vidrio. Un huevo crudo. Vinagre blanco. Color anti-reactivo. En este caso yo he usado un color fluorescent. Ahora les voy a decir el procedimiento del experimento. Lo agregamos en un vaso de vinagre. Un huevo de color reactivo. En un vaso de cristal o vidrio. Echamos un huevo. Y lo agregamos a vinagre. Lo agregamos a vinagre hasta que la tape. Bien, ahora lo vamos a dejar en un lugar oscuro, por cuatro días. Ahora les voy a elegir el objetivo de mi proyecto, lograr que luego sea capaz de levantar y encender un experimento elaborado, acá tengo ya el experimento elaborado, el primer día noto que salieron unas pequeñas burbujas, luego de un tiempo esas burbujas empezaron a agrandar y también el huevo empezó a agrandar. Se agrandó porque el vinagre, el agua y el vinagre traspasó del huevo a este fenómeno se llama osmosis. Al cuarto día ya lo tengo el huevo aquí, ya lo tengo el huevo aquí, listo para probar. Se agrandó el huevo, hasta el huevo. Como verán, el huevo ya produjo su cáscara, se volvió con un plástico y ya fue la botella de un momento laboral. Veo. Veo.